210 frecuencias de radio y televisión sometidas a revisión por las autoridades de telecomunicaciones mantienen su título habilitante para seguir funcionando por 15 años. Según informaron el director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Ricardo Freire, y el encargado del Ministerio del Ramo, Andrés Michelena. También se informó que la ArcoTel ejecuta un proceso sancionador sobre las frecuencias otorgadas para funcionamiento de TBC. Después de que en 2018 la Contraloría General del Estado determinara que existieron irregularidades en la adjudicación de frecuencias en el anterior gobierno, se planteó que las instituciones de telecomunicaciones revisen algunos de los casos. El proceso realizado para 221 frecuencias se sometió a análisis. De aquellas, 210 frecuencias mantienen el título habilitante para seguir operando durante 15 años. A cuatro frecuencias, en cambio, se les inició un proceso que podría culminar en reversión, esto en tres provincias. Mientras, siete frecuencias fueron devueltas al Estado. Las siete devueltas, por supuesto, una vez que se acabe el proceso de devolución al Estado, tienen que salir a concursos, serán consideradas dentro del catastro que se está realizando, y las cuatro. Una vez que se finalice el proceso, sabremos si es que se mantienen o si efectivamente también son revertidas al Estado para que salgan nuevamente a concurso. Además, la revisión a las concesiones del pasado régimen incluyen las licencias temporales entregadas desde 2012, y allí estarían bajo examen el estado de las frecuencias de televisión, otorgadas al grupo vinculado al empresario mexicano Ángel González. La Contraloría General del Estado ha iniciado también un proceso de revisión. Sin embargo, quiero también dejar claro y en firme que el Arcotel, a cargo del doctor Ricardo Freide, ha iniciado un proceso administrativo sancionador a las señales a las frecuencias 11 en Guayaquil y 5 en Quito. Este proceso debe continuar ya de forma legal y administrativa en las distancias correspondientes. Adicionalmente, habrá un informe de Contraloría General del Estado, las fechas no sabremos. Y las autoridades confirmaron que continúa el primer proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias disponibles de servicios de radiodifusión, de señal abierta para el funcionamiento de medios de comunicación social, privados y comunitarios para cuatro provincias. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.